Algunas reuniones que estuve a últimísima hora que las tengo de carácter reservado y ahora vengo a tomar conocimiento de algunas modificaciones que puede haber en las actuaciones. Les quiero aclarar algo, la querella no tiene defensa, ni representación. La querella no está imputada de nada, la querella es una parte de la acción de acusación de forma privada. ¿Cuándo van a pedir medidas de prueba, doctor Pierri, tomando en cuenta el tema de la matriculación y el tema de que ustedes accedan a la causa? A través del doctor O'Brien yo voy pidiendo medidas de prueba que se van a llevar a cabo. Ahora vengo a tratar de entrevistar a los fiscales para ver qué se va a hacer de aquí al martes, que es una fecha clave donde se debe resolver la situación procesal de estas personas. Me considero que ya vio, ¿qué es lo que le falta a la causa hacer para poder avanzar y saber algo más de Cecilia? Certitud sobre los restos socios que se encontraron, el examen completo del cruce de las llamadas telefónicas y de los chats. El análisis de alguna vinculación de la cooperativa para ver si realmente hubo un móvil a qué carácter económico. A mí, si bien el móvil hoy a los abogados o a la justicia o al servicio de justicia, no nos importa para definir o avanzar en una etapa de juicio, sería importante poder definir cuál fue la causa que llegó a esta resolución que tenemos en el momento. Yo no creo que esto sea una cuestión meramente sentimental, que acá hubo un conflicto de pareja. Me parece que acá puede haber existido otro tipo de cuestiones. Por eso es muy importante... ¿El móvil es económico entonces? Yo diría que para ser más amplio es patrimonial. ¿Me entiendes? O es económico, o es financiero, o es de inteligencia, o alguien vio algo que no tenía que ver. Bueno, para el... ¿Toma fuerza a raíz de lo que dijo ayer la fiscal Velázquez, de que no había sangre en la casa de Locena, que a Cecilia la mataron con un estrangulamiento en la casa de Locena y después descartaron el cuerpo en Río Tragadero? Bueno, yo con los elementos que tengo en la causa, en lo personal no podría avanzar sobre eso. Había que cuidar a los médicos, a los médicos... A ver, no tenemos cuerpo para analizar todavía. A ver, ¿cómo podemos asegurar una mecánica de función de matar si no tenemos un cuerpo? A ver, con todo respeto... ¿Es importante que aparezca el cuerpo para tener una pista, una prueba firme para que esta causa avance y llegue a juicio por jurados? Tres causas que usted conoce muy bien, Lorena. La agostena, carrazones... La quebrada de San Lorenzo. Bueno, sabe que para avanzar necesitamos ese cuerpo. Sería muy importante, a los efectos de integrar... Bueno, desde el humanitario, desde allá. Desde el humanitario, me gustaría encontrar con vida Cecilia. Doctor, ¿qué lo llevó a sumarse en este caso? ¿Qué lo llevó a sumarse en este caso? El día jueves me llamó el doctor Gustavo Orien. Yo trabajo bastante en esta provincia, que me arrimaron, no pude llegar antes. Estuve en contacto con la madre desde el mismo jueves a la tarde. ¿Qué pudo dialogar con su mamá? Las cosas que un abogado, con todas sus limitaciones que tiene, desde el punto de vista humano, ¿no? O sea, ¿qué le podemos decir a la mamá? Primero felicitarla por la interesa que tiene frente a esta situación que está viviendo, que es un ejemplo. Es realmente una inmundicia estar pasando por esto y tener que escuchar vinculaciones políticas, tracciones distintas, garantizarle que vamos a ir a fondo, que no le tenemos miedo a nada, ni le tememos a nada, ni nadie nos va a frenar. Y que es toda una sociedad, y que ustedes son muy importantes. En estos casos, en estos casos, donde uno a veces lamentablemente tiene que medir fuerzas con alguien que nada tiene que ver con la justicia, el humano de informar. Y ustedes hoy son trascendentes, pero que sepa que algún día ustedes también tienen que cumplir funciones en otro lado, y para ese día que estemos solos, tenemos que estar fuertes. Teniendo en cuenta los resultados en la casa de la calle Santa María de Oro, que no se evidenció presencia de sangre. En función de eso, está la hipótesis de un posible estrangulamiento. ¿Cómo se avanzaría en función de esto, del lugar donde mataron a Cecilia y donde la descartaron? Seguramente, con un buen relevamiento de lo que son. Mire, para mí, en los últimos 10 años, en los últimos 10 años, en estos hechos trascendentes, donde me tocó estar de todos lados, del lado de la defensa, del lado de la querella, y cuando uno está en la defensa, no es que defiende las conductas, sino que defiende derechos. Para mí, los teléfonos hablan. Yo soy un total... Mire, convencido, gracias. Le da a veces, gracias. O sea, acá faltan pruebas telefónicas, ¿cierto? Porque aparte no está en el celular de Cecilia. Tienen que estar. Bueno, está allí hablando el doctor Pierri.